a los jóvenes a muchachos que aspiran a brillar en algún momento ya sea firmado o aquí en el ámbito nacional vamos a escuchar lo que dice Porfirio Altamirano los infiles tienen que ir pero el centerfield el pelotero cuando ya sale todo el mundo entonces que dice el público oye ese muchacho si es bueno ese muchacho si tiene energía pero si usted me va caminando como yo que dice el público yo no quiero que diga en eso de mi como pelotero yo quiero que hablen lo contrario ese muchacho es bueno en Filalefia había un pelotero que no era bueno pero si hasta que lo echaron a grandes ligas un año porque el tipo no podía ver la bola en el piso porque creía que era un conejo salía agarraba la bola y se la tiraba y si era en el bateo se la quitaba si no te paraba duro el tipo se ganó la posición por eso un año jugó nada más por la energía que tenía ahora el pelotero también como ustedes que tienen sus casas tienen que comer tienen que comer regular para tener también la fuerza pues si comemos mal no va a haber fuerza es como si yo los entreno a ustedes y la comida no es buena yo me lo voy a volar aquí entonces yo tengo que darme cuenta el alimento que ustedes reciben en sus casas si comen bien pues hay que trabarlos duros si comen más o menos pues hay que trajarlos en la mitad ¿entendiste? porque el cuerpo necesita de la vitamina de la fuerza si no tenemos fuerza no podemos hacer peloteros por eso cuando uno llega a las ligas mayores como ahí hay tanta comida entonces tú te fortaleces los entrenamientos ¿verdad? te vas después al hotel te comes un bistec de este tamaño te pones fuerte y eso te ayuda aquí uno en la casa vas a jugar bueno levantate en la mañana a veces no es bueno bañarse fíjate que no es bueno bañarse cuando uno va a jugar béisbol no es bueno puedes lavarte la cara pero no es bueno porque el agua como que te te afloja entonces uno se alista como dice ahí es donde dice mentalmente ya venís con esa mentalidad que vas a jugar bien que vas a batir bien cuando llegue aquí lo consigue porque vas a hacer lo que tú pensaste y para las ligas mayores como les dijo Bernardo quien dice que alguno de ustedes puede firmar y llegar a ser un pelotero ¿me entiendes? pero para eso hay un caminito largo que recorrer eso lo tiene que usar usted en su cabeza el que tiene la cualidad ese muchacho que está ahí está grande este todos ustedes yo no sé la edad que ustedes tienen pero todos tenemos la posibilidad ¿ves? cuando yo tenía el edad de todo en total de esa año 12 vos tenés 12 años imagínate pues es lo que estoy hablando cuando yo tenía la edad tuya a mí los campos eran difícil que me ganaran un juego ¿me entiendes? porque ya la bola mía caminaba porque eso me lo proponía yo yo tengo que ser el mejor tengo que batear bien tengo que pichear bien para que el público no te acabe esas son las oportunidades que no se pierden ¿me entiendes? ¿vos cuántos años tenés papá? 13 imagínate todos esos muchachos jóvenes ¿verdad? tienen una oportunidad grande yo lo que les deseo es que trabajen duro pongan en su cabeza en su mente si este deporte le gusta a usted háganlo hasta que ustedes trunfen o quieren jugar este que dice el bóer bueno yo quiero ser pelotero el bóer consíganlo ¿me entiendes? trabajando duro consíganlo ¿esto qué es ese? Clemente Roberto Clemente imagínate a ese hombre ese hombre era uno de los mejores peloteros ese hombre cuando fildeaba imagínate había un pelotero nicaragüense que lo comparaban con Roberto Clemente ¿quién era? ¿se acuerdan ustedes? no todos son jóvenes vos si te acuerdas yo me acuerdo una vez porque David Green cuando pichaba contra nosotros cuando bateaba contra nosotros y pichaba Steve Carlton era un zurdo ese hombre tenía un agajo de curva que hacía y David Green siempre le metía dos tendederos de ropa y decía David Green este negro usted por cual y decía un poco palabras fuertes entonces dice el man es de nosotros yo por ese negro apartando a Maya es de mi vida a Steve Carlton yo doy los que me pidan por él pero ¿qué pasó con David Green? cogió el otro camino cogió el camino de la esa es su vida no se la vamos a quitar cada quien tiene su vida por eso son estas clínicas de ustedes a lo mejor se las van a seguir dando estas clínicas son para que ustedes digan oye un porfirio el tamirano los habló una vez de esto y esto vamos a seguir ese camino vamos a ser buen pelotero vamos a dejar los vicios vamos a dejar la baguería o a veces algunos tenemos maña de ¿qué es lo que hacer? agarrar lo que no es de uno exactamente cuando uno sale internacionalmente uno no puede coger lo de uno uno va a las tiendas mira tantas cosas no coja lo que no es tuyo eso se lo aprendí a mi papá en los campos no coja lo que es tuyo yo vi a pelotero que cogía lo que no era de ellos me dijo y vos le digo oye a mi me enseñó mi padre no tocarlo a heno eso es a heno yo no puedo agarrar ese es tu problema si te agarran vas a hacer a vos no a mi entonces uno aprende todas esas cosas verdad o hacer cosas indebidas siempre suceden cositas pero hay pero uno trata de no hacerla ¿qué ustedes quieren hacer? ya me dijeron que para ser pelotero hay que trabajar duro ¿me entiendes? poner atención todo lo que le enseñan la gente que sabe que le enseña uno analiza a la persona que le cae bien ¿me entiendes? yo te miro a ti que trabajan estos dos muchachos que los miro que trabajan bien yo mi propósito es ayudarlos porque cuando ellos llegan ahí arriba ellos dicen no ¿por qué llegué? bueno me agarré los consejos de Julano y tal y eso me sirvieron en mi vida ¿me entiendes? eso es bonito como entrenador si estos dos chavalos trabajan duro ustedes se motivan a entrenarlos más a entrenarlos más yo voy a ver la categoría de ellos yo los voy a ir tanteando y si ellos son como ellos que dieron disciplinados y obedientes ellos me van a seguir ¿me entiendes? porque el bien no es para mí es para ellos ¿me entiendes? entonces ellos tienen que seguir esa disciplina para ellos llegar a ser grandes aunque la vez cuando sean grandes ya no me van a volver a ver pero bueno pero mi orgullo es que los enseñé ¿me entiendes? porque cuando uno llega allá ahora que les dan millones de dólares ya con unos 10 millones de dólares ay 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 Porfirio vos te forjaste en el campo nunca tuviste la oportunidad de una clínica de béisbol como estos muchachos y no tuve la oportunidad tampoco de que me firmaran cuando era joven si hubieron escado vinieron a firmarme pero no me dieron la oportunidad los jefes de arriba ¿me entiendes? eso yo le eché siempre la culpa a Carlos García porque Carlos García decía no a ese hombre no me lo toqué puede firmar a cualquiera pero a ese no me lo toqué ¿por qué? porque yo era la taquilla va a pichar porfirio hasta mirando en este estadio con Julano y tal este estadio estaba hasta los 30 en ese tiempo eran 135 mil dólares que eran plata entonces yo era la taquilla por eso es que ya no tuve la oportunidad cuando era joven si a mí me hubieran dado la oportunidad joven como ese muchacho que está ahí oye tengo todo ese camino para recorrerlo ¿entendiste? y esa es la ventaja de ustedes porque ahora ustedes tienen la televisión tienen Grandes Ligas aquí tienen la mater tienen hasta profesionales lo único que no me gusta ahora bueno y esa es cosa del béisbol es que cuando este muchacho es buen pitcher y porque llega ¿cuántos lanzamientos le dan? 100 porque le dan 70 lanzamientos y así le dan 70 lanzamientos y el muchacho está pichando una bola fantástica y ahí dice no, no, no hay que quitarlo este muchacho pichó vamos a decir cuatro ines bien pichado va a ganar el juego 5 a 0 no es porque seas mal voy a meter a este y a este lo agarran ganar 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 ¿qué pasó con los cuatro ines que pichó este muchacho bien? se los mataron eso lo hice yo aquí en Nicaragua en Nicaragua yo una vez 7 a 2 me dice el man mira descansada ya está el juego ganado ok está bien agar perdió el juego después con el tiempo me la volvió a hacer el man mira 5 a 0 5 a 0 ya vamos a estar en el séptimo ino pam pam pierde el después cuando me debo otra vez me debo olvidate que no me quitas la bola ya me pichea mis 9 ines yo terminaba mis 9 ines todas las veces porfirio cuántos picheos recordás hiciste contra Cuba en 1978 cuando lo blanqueaste 5 a 0 76 76 76 en Colombia no sé el picheo no sé para ser sincero no tengo ese récord pero tiraste los completos los 9 ines eso es lo que le estaba contando que yo tiré comencé tirando 96 millas y terminé tirando 96 millas los 9 ines eso te lo digo porque el escao me lo dijo mire a esta edad los niños batean y lanzan pero ya cuando están para grande ya nos dicen vos solo vas a ser bateador o vos solo piche no sé cómo logró hacer las dos cosas porque él cuando jugó en primera división digamos el Pomares de aquella época él pichaba y también bateaba yo fui campeón entonces es que yo era de los campos yo era bateador bárbaro entiende en la liga campesina en la liga campesina en la liga campesina yo era bueno yo tenía que ser el número uno yo no se lo decía a los demás pero yo era el número uno en mi corazón yo era el número yo en unos juegos campesinos tenía que ganar por lo menos dos veces por los palos allá a mí no me gustaba a perder tampoco ese era el otro problema que tenía yo si agarro un esquipito de estos vamos a decir un esquipito de estos organizados que van a jugar conmigo tienen que ser buenos y el que no lo es tiene que sacar entiende porque a mí no me gusta ese pelotero que de un batazo porque por qué fly ya se quedó parado ahí entre la primera no qué tiene que hacer un pelotero cuando da un batazo díganmelo ustedes los peloteros hasta dónde sin parar usted llega a primera y se para en un batazo y pide qué pasa si pica la bola llega a segunda había un pelotero en americano que se llama Lonnie Smith jugaba a entreplegar conmigo ese tipo estaba en batazo y salía con una bala picaba la bola y estaba en tercera bonito eso a mí me encantaba aquí ustedes como les digo dan el batazo ya porque ya no está jugando ahorita venimos de Limón de Ranjo Santana los muchachos yo soy bravo para serles sinceros yo soy bravo no les hago no les digo las cosas con cólera sino para que lo entiendan entonces los muchachos dan el batazo que porque es un flycito ya se paran ahí no usted dé la vuelta ¿entiendes? pica la bola y usted está en segunda y usted está agarrando una base al tipo o dos vamos a decir dos porque la dejó caer entonces te lleva la ventaja viene el otro y ahí está y vamos arriba ahí va arriba por eso le digo yo la distancia de ustedes como le digo como pelotero y gracias a este hombre que anda allí que trajo la clínica pero yo creo que Bernard también se incluyó en eso tienen esa oportunidad ustedes de de absorber todas estas cosas que estamos hablando absorbanlas no se queden con ellas al botarlas absorban no se queden